No ceso de dar gracias por tu vida, Benjamin, haciendo memoria de ti en cada una de nuestras oraciones para que el Dios y Padre de nuestro Mesías Yeshua te dé a ti, Benjamin, espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, hoy comenzamos un hermoso plan de oración por tu vida. Hoy comenzamos un tiempo especial de clamar, de agradecer al Eterno por tu preciosa vida, orando por tu salud, orando para que en todos los aspectos de la vida tú seas siempre sobrenaturalmente bendecido, guardado bajo la poderosa mano del Señor Eterno. Benjamin, el Espíritu Santo, habla a tu espíritu, a tu corazón, con voz audible. Fuiste creado en el vientre de tu mamá para cumplir con un grande propósito sobre la faz de la tierra. Benjamin, bendecido.